Muy buenos días amigos televidentes les damos la bienvenida a esta primera edición del noticiero 24 horas listos para brindarles la más completa información. Buenos días Jaime. ¿Cómo estás Mariel? Un gusto saludarte amigos en todo el territorio nacional prestos nosotros para brindarles la información más completa. Comenzamos entonces con nuestros titulares. El presidente de la Comisión Mixta de Constitución rechaza y desconoce el origen de los audios que circula en redes sociales donde se lo involucra en un supuesto cuoteo de cargos judiciales. Desde el gobierno instan a la Asamblea Legislativa a garantizar la transparencia en la preselección judicial. La dirección del régimen penitenciario no fue notificada para que el exdirector de Migración del gobierno de Áñez, Marcel Rivas, salga de la cárcel para cumplir detención domiciliaria. La Cámara Nacional de Industrias asegura que aprobar el incremento salarial generaría una recesión económica. El ministro de Minería descarta otorgar autorización para extracción minera orífera en áreas protegidas. Legisladores de la facción Arcista proponen crear una comisión mixta para investigar a los fiscales que siguen el caso de Gabriela Zapata y Evo Morales. El municipio de Laje espera superar los 24.000 habitantes registrados en el censo anterior. En el ámbito internacional, Haití, ola de violencia no se detiene por arremetida mafiosa. El contexto de hoy se titula La distribución que otorga el censo. Soy Jaime Albarracín, a través de Palenque TV. Como dijimos en otros contextos, la realización del Censo Nacional de Población y Vivienda tendrá varios impactos una vez que se conozcan los resultados. Uno de ellos, dependiendo de la precisión que se logre, será el de derribar algunos mitos sociales, políticos y económicos. Nos dirá, por ejemplo, cuál indígenas o mestizos somos, o si las políticas públicas que se han venido ejercitando a nombre del Estado han tenido su efecto en la última década. Por supuesto, no solamente derribará mitos, sino que también mostrará realidades, como por ejemplo, cuáles son los departamentos o ciudades más pobladas de Bolivia, o cómo de aquí en adelante se irá reconfigurando la representación política del país, tomando en cuenta que, a mayor cantidad de población por región, mayor representación política, que no necesariamente quiere decir mayor tendencia política, entendiendo tendencia política como que si somos de derecha o de izquierda. En términos de distribución poblacional, el Censo nos dijo que los tres primeros departamentos poblados del país en 2012 fueron La Paz, con 2.719.344 habitantes, Santa Cruz, 2.657.762, y Cochabamba, 1.762.761 habitantes. Contando los otros seis departamentos, la suma de habitantes en Bolivia fue de 10.059.856. En otras palabras, hace 12 años La Paz tenía ya una mínima diferencia con relación a Santa Cruz, con la salvedad que Santa Cruz creció un 30% en su población y La Paz solo un 15%. Bajo la tendencia de crecimiento porcentual, Santa Cruz habría sobrepasado con creces a La Paz, constituyéndose en 2024 el departamento con mayor población de Bolivia. El Censo nos dirá si esto es cierto y en qué magnitud. Más población, mayores recursos económicos por región. Ya este 2024, Santa Cruz recibió más ingresos provenientes de las arcas del Estado. Este 2024, el departamento de Santa Cruz debe recibir 3.936 millones de bolivianos por concepto de transferencias del Tesoro General de la Nación por coparticipación tributaria y regalías departamentales. Un incremento del 0,9% en comparación de 2023, según informe del Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal. Según datos oficiales del mismo Viceministerio, el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz cerró 2022 con más de 450 millones de bolivianos en sus cuentas corrientes fiscales y al 2 de agosto de 2023 aumentó a 467 millones. Con liquidez se dijo entonces para atender las diferentes demandas de la población. La Paz recibe entre un 9 y 10% menos de las cifras señaladas. Dependiendo del porcentaje de población que resulte del censo, Santa Cruz tendría que recibir un porcentaje mayor de recursos. Pero lo dicho, el censo no solo será base para una mayor distribución económica, sino también política. La distribución por escaños parlamentarios se realiza en tres matrices. Escaños uninominales, plurinominales y circunscripciones especiales. Reitero, bajo el denominador poblacional, es así que en las últimas elecciones La Paz tuvo 29 escaños. A Santa Cruz le correspondió 28, a Cochabamba 19, siendo Pando el de menor representación parlamentaria, con 5 escaños. En términos políticos hay que precisar que no porque Santa Cruz tenga más habitantes, todos pensarán igual y se sumarán militantes a lo que diga el comité cívico o a la gobernación cruceña. Opuestos estos estamentos generalmente al gobierno central. Habrá que ver si empieza en Santa Cruz también por romperse lo que se conoce como espiral del silencio. El censo entonces va a ayudar a construir realidades, pero a derribar algunos mitos. Ese es el contexto que faltaba hoy. Iniciamos entonces con la información más destacada en nuestro país. A eso está apuntando el patrón del Chapare. Quiere volver a tener en este caso magistrados que respondan a Evo Morales para que de esta forma vuelva a ser candidato del 2025. Ya lo ha hecho el 2019, ha sido un candidato chuto y prácticamente ha tenido magistrados del Tribunal Constitucional que lo han habilitado ilegalmente. Entonces me parece que a eso está apuntando Evo Morales. Y en ese contexto nosotros vamos a hacer las observaciones correspondientes como oposición. Daremos a conocer a la opinión pública, a la ciudadanía. Y sin duda pues acá se tiene que inhabilitar a estos candidatos que respondan al Chapare, que respondan al Palacio de Gobierno. Porque prácticamente tienen que ser candidatos totalmente imparciales y que demuestren pues que la justicia se puede modificar en nuestro país. Entonces en ese contexto ahora se puede observar que guerra anunciada, guerra perdida. Los mismos evistas han mostrado estos audios. Y en ese contexto como oposición conjuntamente con los veedores vamos a tomar las previsiones correspondientes y vamos a evitar en este caso de que gente funcional al movimiento al socialismo, al Chapare o al mismo Palacio de Gobierno sean parte de este nuevo sistema judicial que se pretende. Hay algunos audios que han estado circulando en torno a que se estaría tratando de beneficiar a algunos de los postulantes de los candidatos en torno a tener mayor preeminencia en la votación. Bueno, seguramente esto tiene que ser objeto de una investigación, una investigación a fondo. Con todo, no hay que olvidar que esta primera parte es netamente política porque son los políticos los que están seleccionando quiénes van a ser candidatos. Los políticos nos van a decir a nosotros quiénes o por quiénes tenemos que votar. Ahí recién interviene el ciudadano. En ese sentido entonces hay que estar muy atentos a las etapas porque el juego político está presente en cada una de ellas. A continuación, más repercusiones en torno al parlamentario Rejas. Lamentable, lamentable cómo se administra esta preselección. Siempre el Colegio de Abogados de Santa Cruz ha dicho que son unos piratas políticos porque la piratería política que es lo que hace es repartirse el botín. Y el botín se llama órgano judicial. Para eso lo deshicieron, para eso lo destruyeron, es por eso que están al margen inclusive de la propia constitución. Y estas actitudes de bandido realmente nos dejan mucho que desear a todos los bolivianos. Porque estas ya prácticamente son actitudes de bandido, han deshecho un poder del Estado. Prácticamente no tenemos república, lo venimos diciendo. Desde el 2 de enero no hay república. Y esta situación lo que ha degenerado es en este manoseo, repartiéndose cuántos magistrados le puede tocar a cada cual. Mire, son sinvergüenzas, son sinvergüenzas, son caraduras. Están todos implicados, están todos implicados. O sea, no hay uno que se salve. Nadie puede tirar la primera piedra ahí en ese congreso. Por dignidad debería renunciar, ¿no? Por dignidad debería renunciar, caso contrario, iniciarle un proceso. Y también el Ministerio Público, donde está el señor Lanchispa, ya debería él estar abriéndole causa directamente. Porque es el responsable de cuidar la legalidad del país. Pero no le da la gana, pues no, no le da la gana. No hay credibilidad en la justicia, no hay credibilidad en este gobierno. Este gobierno es desastroso. Ya debería estar encima la comisión de ética, le digo, el fiscal general debería estar encima. A propósito de este tema, desde el Gobierno Nacional, a través del Viceministerio de Comunicación, instan a la Asamblea Legislativa garantizar la transparencia de la preselección judicial. Realmente una reflexión que es importante. Cada órgano del Estado tiene atribuciones, tiene competencias y sobre todo un trabajo responsable para con nuestra población. Nosotros le pedimos a la Asamblea Legislativa que este proceso sea llevado adelante de la mejor manera, transparente. Tiene que ser llevado cumpliendo la normativa que se ha aprobado, los reglamentos, porque le estamos respondiendo a la población. La población, ¿qué necesita? Necesita a los mejores candidatos, actores, postulantes que se han presentado. Me imagino que se tomarán acciones al interior. No podría yo emitir criterio alguno, pero seamos muy responsables. Tenemos competencias, tenemos responsabilidades y queremos darle una buena imagen a nuestra población. Mire, fíjese, son audios que están circulando. Nos imaginamos que la Asamblea Legislativa tomara acciones al respecto. No podría especular sobre algo, ¿no? Pero sí le digo y le repito, seamos muy responsables en el trabajo que estamos realizando dentro de nuestras competencias. Miguel Cejas, el aludido, ha sido textual, podríamos decir, o enfático, si usted quiere ser más preciso, en rechazar la posibilidad de algún tipo de amaño en torno a esta selección. Hay muchas cosas en juego aquí definitivamente porque el Poder Judicial se ha constituido en una bisagra de poder que puede rechazar o aprobar, como ustedes han visto con el tema de la reelección indefinida o como derecho humano, algunas situaciones. Bueno, el tema está planteado en estos términos y está la palabra del aludido. En mi condición de presidente de la Comisión Mixta, afirmo y desconozco el origen de los radios que circulan de manera malintencionada en las redes sociales, por lo que lamento que con fines políticos se pretenda desfenestrar este proceso de preselección de los postulantes al órgano judicial. Estamos tocando grandes intereses en esta convocatoria por impulsar un proceso transparentando la selección de nuevas autoridades al órgano judicial. Doy cara al país con responsabilidad que caracteriza y con solidez al frente de la Comisión Mixta de Constitución y así garantizar las elecciones judiciales 2024. Y hay más repercusiones acerca de las próximas elecciones judiciales en nuestro país. Por su parte, la diputada del movimiento socialismo perteneciente a la levista Gladys Quispe pide no dejarse engañar con estos supuestos audios que involucran al senador Rejas por un supuesto coteo judicial. Por su parte, desde la oposición afirman que los arsistas pretenden empantanar lo que es este proceso de las elecciones judiciales. Escuchamos. Lamentamos esa posición no solamente de la derecha, esa es una posición también de los arsistas, tanto diputados y senadores, querer empantanar y manchar este proceso que se está desarrollando de elección de los jueces que vayan a ser electos por el voto soberano. Esa es una jugarreta más de querer que se caiga este proceso y de todas maneras nosotros no vamos a caer en ese juego de la oposición y de la derecha. Totalmente deslegitimamos esa posición que lleva adelante la oposición y los arsistas. Los que nunca han querido que se lleve adelante las elecciones ahora están buscando y pretendiendo de cualquier manera empantanar y que se caiga todo este proceso porque lo único que quieren ellos es que sigan estas autoridades autoprorrogadas y no dejarnos sorprender y no dejarnos engañar por estos supuestos audios y de que esto se pretenda caer. La derecha, tanto el gobierno, la oposición, el ministro de justicia van a buscar cualquier elemento para que todo este proceso se caiga. Cambiemos de tema, hablemos de interdicción. Recientemente se conoció del descubrimiento de 7 toneladas y más de droga que iban a ser traficadas a Bélgica. Bueno, ahora se nos está informando que se ha descubierto un otro alijo, esta vez menor, por supuesto, de 46 kilos. Sin embargo, esta serie de descubrimientos, más otros que han existido, nos hablan ya de una presencia muy importante del tráfico de drogas en Bolivia. Por información procesada, dice de inteligencia, la policía encuentra un inmueble ubicado y va en busca de que supuestamente ahí se estaba teniendo paquetes de cocaína y de que se estaba haciendo negocios con sustancias controladas. Más sin embargo, cuando llega, encuentran a esta menor de edad. Y lo más raro de todo es que dentro del cuadernillo de investigación aparece una orden de ingreso voluntario, pero resulta que quien firma el ingreso voluntario es la supuesta dueña de la casa, la cual había alquilado a estos mis clientes y no se encontraba en el lugar, pero sin embargo firma que ingresen la policía. Entonces, mi cliente no se encontraba ahí. Resulta que la hija, que menor edad, lo llama a él y él llega al inmueble y es aprendido. Mi cliente ahorita se encuentra aprendido y va a ser sometido a una aviación de medidas cautelar, donde supuestamente se habían encontrado 45 paquetes de drogas. Sí, ellos alquilan el lugar. Cambiamos ahora el rumbo de la información, ya que el gobierno nacional ha confirmado que los actos conmemorativos que se realizan cada año, cada 23 de marzo por el Día del Mar, en esta gestión se van a desarrollar este próximo jueves 21 y viernes 22 de marzo. Atención, en el cual el presidente de Estado, Luis Arce, brindará un mensaje. Bueno, tenemos un acto muy importante, que es el 23 de marzo, el Censo de Población y Vivienda, y precisamente como coincide este tema, es que se va a modificar, ¿no? Como se ha coincidido la fecha, vamos a adelantar lo que significan los actos por el 23 de marzo. Y bueno, hemos previsto ya realizar el día jueves lo que significa el traslado de los restos, la urna que se tiene que llevar hasta la Plaza Baroa, toda la comitiva que acompaña, las autoridades respectivamente acompañando. Y el día viernes 22 de marzo estaríamos adelantando un día, en lo que se refiere a los actos, para que en la Plaza Baroa se tenga todos los actos oficiales ya, con la cobertura respectiva, las ofrendas florales, y todos los actos que se están llevando adelante, para poder cumplir también con un mensaje que va a dar nuestro presidente Luis Arce, como corresponde por esta fecha, que es importante para nosotros como bolivianos, en términos también de la reflexión, del compromiso y lo que mantenemos firme, que es nuestro marzo, ¿no? Vamos a una pausa y luego vamos a retornar con temas de orden económico-social. Y por supuesto, mucha más información. No se vaya.